Por eso quiero que me entregues tu amor, que me des tu cariño, que te quedes conmigo y hoy te digo que yo quiero que me entregues tu amor. Hola, nosotros somos Macá y este 3 de diciembre estaremos junto a grandes artistas en el Charity Day 2013. No se lo pierdan.